Hola a todos, este vídeo está dedicado a los diodos LED azules. Después de que una serie de los mismos se me quemaran con bastante facilidad, aún habiendo calculado la resistencia de protección, he vuelto a realizar comprobaciones y nuevamente cálculos y vamos a ver qué valores son los que tenemos que aplicar para calcular la resistencia de protección de estos diodos. Para saber el valor del componente, cada diodo tiene un valor de voltaje de funcionamiento. No todos los diodos funcionan al mismo valor. Estos he realizado mediciones para poder comprobarlo, lo tenéis en un vídeo anterior. En concreto lo que he hecho es, con el comprobador de multicomponentes, realizar el chequeo de diferentes diodos para determinar cuál es el voltaje de funcionamiento de cada uno. En este caso en concreto, el valor de funcionamiento de estos diodos es en torno a 2,75 voltios. Hay de 2,73, 2,76, pues 2,75 es la media. Yo he hecho los cálculos para 2,76. Si no tenemos el comprobador de multicomponentes, pues hay que ver en la página web donde los hayamos comprado o en el distribuidor que nos los haya vendido de qué voltaje son los diodos y también de qué intensidad de funcionamiento son los mismos. Si nos dan la intensidad de funcionamiento, más o menos como norma general, tenemos que saber que para los diodos antiguos, los diodos normales, de diferentes colores, menos los azules, la intensidad es de 0,01 amperios, 10 miliamperios. Para los de alta luminosidad, que serían los blancos, luego pueden ser de colores, pero los de carcasa transparente, la intensidad de funcionamiento es de 0,03 amperios. Pero para los azules, he realizado cálculos con 10 miliamperios y no han sido satisfactorios. Al final, los cálculos más adecuados son con 0,05 amperios, es decir, 0,05 miliamperios, en lugar de los 10 que estábamos utilizando inicialmente. Vamos a ver qué es lo que calcularíamos o qué es lo que comprobaríamos. Para calcular la resistencia, tenemos que saber cuál es el voltaje de la batería. Esta es una batería de 12 voltios, pero medidos, tenemos 12,78 voltios realmente. La intensidad del diodo, bueno, aplicamos realmente la fórmula de resistencia es igual a tensión partido por intensidad, voltaje de la batería menos voltaje del diodo partido por intensidad del diodo, tenemos que, para calcular la resistencia, aplicaremos los 12,78 voltios de la batería o de la fuente de alimentación. Medidlos, no os fiéis de lo que ponga la carátula. Los 2,76 voltios que hemos comprobado con nuestro comprobador o con otro método que tenéis otro vídeo explicado, cómo se puede hacer, os han hecho el link al final de este vídeo, pues el voltaje que cae en el diodo, en este caso, 2,76, dividido por la intensidad que hemos comentado, 0,005, 5 miliamperios en lugar de 10, nos da 10,2 partido por 0,05, 2004 ohmios. 2004 ohmios, aunque nos dé esta medida, es una medida excesivamente justa. Con esta medida vamos a superar los 2,76 voltios. Por lo tanto, la vida útil del diodo se va a cortar enormemente, incluso el mismo se va a quemar prematuramente, al cabo de unas horas de funcionamiento. Por lo tanto, de 2004 ya nos pasamos a 2200, que es el valor normalizado estándar, que aún así es demasiado justo. Nos quedamos al límite de funcionamiento del diodo, ahora lo veremos. Por lo tanto, el valor que tenemos que aplicar para este tipo de diodos, para 12 voltios o 12, algo, sería 2700 ohmios, o superior, ya que a diferencia de otros diodos, estos diodos emiten mucha luminosidad. Por lo tanto, con 2700 funcionará a máxima luminosidad, pero si vamos bajando, prácticamente hasta 10K, el diodo nos va a iluminar igualmente. Por lo tanto, este no es un valor crítico. Podemos utilizar este valor, o toda la gama que tenemos, superior, tal como vamos a ver. Vamos a alimentar este diodo, y probaremos. Ponemos en marcha el voltímetro. Lo único que he hecho ha sido montar el siguiente esquema. La batería, una resistencia en serie, que protege al diodo, y el voltímetro en paralelo con el diodo. Por lo tanto, vemos el voltaje que cae en el diodo. Vamos a colocar inicialmente la primera resistencia, la de 2200, rojo, 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 oro, y vemos el diodo a máxima luminosidad. Tenemos un valor de 2,76 del diodo y nos estamos yendo ya a 2,79. Por lo tanto, si dejamos la resistencia calculada, ojo, estamos hablando de 2200 y por cálculos nos había salido 2000. Estamos ya por encima, y aún así es demasiado justa, tal como se indicaba. Pues quitaremos esta resistencia de 2200 y nos iremos a una de 2700. Rojo, violeta, rojo. Con la de 2700, el valor de 276 que teníamos del diodo ya nos vamos a 2,75. Ya estamos por debajo del valor límite de funcionamiento del diodo. Por lo tanto, con 2700, tal como se indicaba en la gráfica, sería ideal para el funcionamiento de este diodo a 12 voltios. Vamos a realizar más pruebas y veremos que el margen o la tolerancia que tienen estos diodos es muchísimo mayor. Por lo tanto, con una de 3300 todavía reducimos más el voltaje del diodo a 272 ilumina perfectamente nos vamos a una de 4700 con 4700 bajamos más a 268 sigue iluminando perfectamente nos vamos a una de 5600 verde azul rojo 266 ilumina perfectamente y la última que vamos a probar para no alargar el vídeo es una de 8200 ohmios gris, rojo, rojo que en este caso el diodo se nos acaba de quemar debido a las pruebas que hemos estado haciendo. el diodo con la de 8200 ya no ilumina ya que el mismo se ha averiado. Vamos a cambiarlo veis lo que os comentaba que si realizamos pruebas con el mismo el margen de funcionamiento está al límite por lo tanto si no le calculamos de partida bien la resistencia el diodo se quema cambiamos al mismo y ahí tenemos el nuevo funcionando nuevamente con un margen de funcionamiento de 263 por debajo del valor límite del diodo ¿cuál es lo ideal para estos diodos? entonces en lugar del voltaje o la resistencia que nos sale por cálculos según el voltaje del diodo aplicar un valor sumamente superior en este caso lo ideal sería valores de 10K 10.000 ohmios o incluso algo mayor no tengo ninguna resistencia ahora ahora estamos en lugar de 10K con la de 8200 8K2 ya estaría en el límite correcto lo dicho con una resistencia todavía mayor no perderíamos apenas mucha luminosidad y el diodo funcionaría correctamente ya habéis visto que realizando pruebas pues unos instantes que hemos sobrepasado el voltaje de trabajo del diodo el mismo ya se ha averiado pues nada espero que estas pequeñas comprobaciones a la hora de calcular la resistencia de los diodos azules os sirvan de utilidad y que no queméis los mismos que el funcionamiento sea correcto ya sabéis como tenéis que calcularlo un saludo para todos los diodos vamos a ver vamos a ver